Escuchen esto, Dr. Juan. Buenos días primero, antes de irme a esta noticia que nos tiene a todos como un poco preocupados. Resulta que un hombre hizo titulares por sufrir serios efectos secundarios después de tomar hasta 20 suplementos diarios, entre ellos 50 mil unidas de vitamina D, tres veces en un día. Bueno, doctor, estás aquí porque nos vas a explicar cómo podemos saber si nos excedimos con el consumo, en este caso, de vitamina D. Nada con exceso, todo con medida, que lo decimos. Claro, para que tengan una perspectiva, esta persona estaba utilizando una dosis de vitamina D de 50 mil unidades varias veces al día, diariamente. Para que ustedes entiendan, cuando yo veo a un paciente que tiene niveles muy bajos de vitamina D, yo le doy 50 mil unidades una vez en semana, por 12 semanas, el estudio para ver en dónde está el nivel. Cuando usted consigue un suplemento de vitamina D, le doy por ejemplo la vitamina D de Santo Remedio, son 5 mil unidades, no 50, y se lo toma una vez al día, no tres veces al día. Obviamente, esta persona cometió un error horrible, ¿no? La vitamina D es importantísima, Carla, importantísima para hombres y mujeres, importantísima para la densidad de los huesos. Los huesos empiezan a perder densidad y la vitamina D, el calcio, es importante para que la persona reduzca el riesgo de tener osteoporosis en un futuro. La vitamina D es importante para nuestro sistema inmunológico, lo vimos durante COVID, por eso las personas estaban tomando vitamina D. Es importante, tiene propiedades antioxidantes, también ayuda para la energía. Personas que tienen un nivel bajo de vitamina D se pueden sentir con poca energía. Ahora, vemos que es importante tener cierto nivel de vitamina D, pero ¿cuáles son, por ejemplo, esos síntomas que nos indican que tomamos vitamina D en exceso? Una persona como esta que se excedió, que de hecho yo no sé cómo tiene acceso a una dosis tan alta de vitamina D, pero bueno, es lo que se reportó. Puedes tener síntomas gastrointestinales como náusea, vómitos, dolor abdominal. Puedes tener inclusive estreñimiento y algo más serio como una pancreatitis. En términos de síntomas cardíacos, puedes tener arritmias, puedes tener hipertensión arterial. Y ya una persona que está excediéndose de una manera increíble con vitamina D puede tener confusión, puede tener síntomas neurológicos. Yo nunca he visto eso. Nunca, nunca, nunca lo he visto. Es obviamente extremadamente raro, pero yo creo que el mensaje es que sí, tomar suplementos te puede ayudar y te puede ayudar en muchas funciones de tu cuerpo. Pero esta persona se excedió, esta persona probablemente lo está haciendo sin ningún tipo de ayuda o de asesoría o ni siquiera leyendo. Ahora doctor, sabemos también que la vitamina D puede provenir del sol, de los rayos, de los rayos que recibimos alzaremos 15 minutos al día que lo recomiendan incluso los médicos, pero ¿el sol también podría causar exceso de vitamina D? No, nunca, nunca vas a tener un exceso de vitamina D, básicamente por exposición al sol. Buenísimo, ahora, ¿qué podemos hacer si se sospecha en casa que se está consumiendo demasiada vitamina D? ¿Se puede purificar? No, simplemente, como les digo, es algo extremadamente raro, yo nunca lo he visto en toda mi carrera como médico, pero si usted tiene alguno de esos síntomas, probablemente no va a ser por exceso de vitamina D, pero hable con su doctor porque es muy fácil medir un nivel de vitamina D. Usualmente un nivel de vitamina D por encima de 30, eso es lo normal, ya por encima de 100 está demasiado exagerado, yo nunca he visto ese nivel. Hay muchas personas en mi práctica que están 50, 60, que es un nivel bastante saludable de vitamina D. Así que siempre, como mismo, les recomiendo algunos suplementos de santo remedio, a la misma vez les digo, tienen que obviamente escuchar, tener cuidado, por eso es que yo siempre estoy hablándoles de esas precauciones que deben tener. Para todos ustedes que necesitan esa vitamina D, proteger los huesos, energía, miren, pueden conseguir la vitamina D de santo remedio, el colágeno, la glucosamina, que obviamente todo funciona para la salud de los huesos, pueden ir a misantoremedio.com, misantoremedio.com o llamar al 1-855-736-3346, 1-855-736-3346, vitamina D, calcio, glucosamina, colágeno. Y no se preocupe que con esto no va a tener ningún tipo de sobredosis, son las dosis correctas. Perfecto.